En este proyecto del Museo del Prado en la Plaza Barrios me he involucrado porque me parece genial y necesaria la idea de reservar y rescatar el espacio público de San Salvador de mi ciudad. La obra que voy a comentar es Venus y Adonis de El Veronese, que su nombre real es Paolo Caligari, nacido en Verona. Paolo Veronese en italiano, en España El Veronese. Y la primera aproximación que tuve para escoger este cuadro fue que contiene pictográficamente ese mito de la Adonis, de la Venus y de Cupido. Y nosotros como salvadoreños estamos tan influenciados por el Día del Amor y la Amistad y vemos a Cupido por todos lados. Y también me pareció muy interesante el hecho de que no conocía la pintura de El Veronese, esta específicamente. Y también como un artista se inspira en la obra de otro artista, porque esto es parte de la metamorfosis de Ovidio, del gran escritor latino. Ovidio escribe 15 libros en hexagrama contando las metamorfosis y las transformaciones de los dioses. Y me pareció súper interesante cómo él como artista plástico usara estos mitos, ideas de El Cupido, de Venus y de Adonis. Y, por ejemplo, los estudiosos han dicho que El Veronese usó una escultura helenística para inspirarse en hacer El Cupido, El Cupido, El Niño de la Oca. Y, en el caso de Adonis, que es el ideal de la belleza masculina, usó también una escultura que está en San Juan de Letrán, en Italia. Dicen que es el manierismo de los tres principales pintores italianos de Venecia, del Tiziano, del Tintoretto y del Veronese. Y cómo esa obra de Ovidio, que fue literatura y que fue leída durante la Edad Media y al principio del Renacimiento, cómo le influyó a él y él toma eso que lee, esa poesía de la mitología y la hace en el lienzo. También viene de la colección real, el Prado la toma de ahí. Y me parece, de igual forma, muy reveladora que están las tres grandes, los grandes ideales de la cultura occidental. El amor, la belleza y cómo eso, en este pleno siglo XXI, a los latinoamericanos nos ha, por todos lados, por el comercio, por el arte, por la academia, nos ha afectado. Todos queremos vernos bien, todos queremos ser guapos, todos queremos el amor, queremos ser flechados por el amor. Entonces, ese es mi interés por el cuadro. Sé de que hay otro que hizo Veronese, que está en Nueva York, en el Metropolitano, parecido a este. Y el cuadro, lo que plasma es el momento antes de la muerte de Adonis. Porque lo que Cupido hace, detiene a un perro, a un mastín, ¿verdad? Porque hoy hay un jabalí. Y dice la mitología que Adonis muere por tratar de cazar al jabalí. El jabalí le clava sus colmillos en la ingle. Entonces, es una de las obras del arte mundial que representa pre-muerte truncada de dos amantes. Y hay otro cuadro también inspirado en Ovidio, mitológicamente hablando. Y ese fue mi interés de entrada, ¿verdad? Cómo a través del 1580 nos vienen formando estos ideales en la cultura, ya sea en la cultura académica, en la popular, ¿verdad? Cómo todavía en pleno siglo XXI nosotros celebramos el Día del Amor y la Amistad con Cupido, lanzando flechas, que aquí está el menino, ¿verdad? Y en mi trabajo, o en la labor que hacemos en la Plaza Vargas como mediadores, ver también cómo la gente percibe la belleza del cuadro. Y le llama mucho la atención esos anaranjados, ese crefúsculo que el Verones pinta. Y a la gente le embeleza la belleza. Hay muchos, en la muestra que tenemos en la plaza, hay muchas escenas mitológicas. Y favorita es esta, por lo que ya os comenté. Y también cómo esa simbiosis entre un escritor y un pintor. Nada viene de la nada, nada está nuevo bajo el sol. Pero nosotros todavía seguimos idealizando la belleza y el amor con Cupido y Adores. Gracias. Gracias.